Música Un joven santafesino, Dino Ingaramo, montó una pyme local Que fabrica acheto balsámico y otros productos El desarrollo y la evolución de los emprendedores Es clave para el crecimiento de la economía Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vos ya estabas en primer año de la facultad ¿Y qué tenías en la cabeza? Llegar a ser un investigador reconocido Que ayudó a descubrir el gen de la rata Que hace que le crezcan los dientes en la cabeza O, no sé, descubrir un anticuerpo monoclonal Que cura la gente que pierde, no sé, que tiene Alzheimer O cosas así, cosas totalmente de punta De investigación de punta Que generalmente pasan una vez cada tanto En otro país, acá también puede pasar Ha pasado en laboratorio de genética Pero que benefician a otro Cuando llegan a ese descubrimiento Están trabajando, son tercerizados por una empresa Vos no vas a descubrir un anticuerpo monoclonal Y te lo va a quedar en el laboratorio Se lo va a vender a una empresa La empresa lo va a usar para hacer algún medicamento Y le va a dar a lo sumo una regalía De un 0,1% 0,01% de la ganancia ¿Y qué pasó? Tenés todos los bochos trabajando Gastando plata del Estado Haciendo, descubriendo estas cosas Y se va para una empresa En mi caso, yo hice la tecina de grado Para la producción de biotanol A partir de efluentes de la industria de gaseosa La Coca-Cola, o la Pepsi, o la Spray O cualquier jugo tiene azúcar A partir de ese azúcar Lo que se hace es fermentarlo Y generar biotanol Un biocombustible que se usa ¿Pero para quién era el trabajo este? Era para una empresa privada Que en caso de tomar esa tecnología Iba a pagar una regalía mínima al laboratorio Por única vez ¿Y quién tenía la tecnología? El laboratorio ¿Por qué en vez de venderla a una empresa No consigue un capital privado de alguna parte Genera una mini industria Le da trabajo a 40 personas En Santa Fe Así como en este caso Hay 100 casos En todos los 100 laboratorios que hay En una sola facultad Multiplicarlo por la cantidad De universidades de la Argentina Todos los casos posibles Que hay una vez por año En un laboratorio Y que no son una vez por año Deben ser 10 casos por año Con 10 trabajos distintos Con 10 posibles posibilidades 10 posibles Ingresos de dinero O tecnología No necesariamente de punta Entonces ¿Qué pasa? Bueno, te vuelvo cuando entran a la facultad Ya tienen en la cabeza Que tienen que llegar a recibirse Y llegar a hacer La máxima cantidad de cosas posibles A nivel de investigación Entonces automáticamente los perdés No hay posibilidad de que esa persona Que se fija a esa meta Piense siquiera en hacer Algo por sí mismo O asociándose con otros colegas A auspicia este espacio Ministerio de innovación y cultura Gobierno de Santa Fe Gracias por ver el video Naveg numbers Volviendo a la última Día Luke Naveg. T Radio